Formas 3D. Tridimensional o 3D significa que tiene tres dimensiones, es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando tres números dentro de un punto rango, como anchura, altura y profundidad. Veamos algunas formas 3D. El cubo. El cubo tiene seis caras cuadradas congruentes. Todas sus caras son cuadrados y paralelos dos a dos. Prisma rectangular. Es un objeto sólido que tiene seis caras que son rectángulos. Cilindro. Un cuerpo sólido geométrico que posee dos extremos planos y redondos, muy similares y con un lado curvo. Cono. Formado por dos superficies. La base, que es plana y redonda, y otra que es curva llamada superficie lateral, que es un triángulo rectángulo. Esfera. Cuerpo o espacio limitado por una superficie curva, cuyos puntos equidistan todos de otro interior llamado centro. Prisma triangular. Un poliedro formado por dos bases triangulares iguales y paralelas, y tres caras que unen los lados correspondientes. Y finalmente tenemos la pirámide, que tiene una base en forma de polígono, cuyas caras laterales son de forma triangular y se unen en un mismo verde.